Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información. Victoria ucraniana en Kharkov y repliegue de tropas en el Donetsk. ¿Qué hay detrás de todo lo que se está viviendo en la guerra ruso-ucraniana? Les traigo los detalles en el video. Continúa el movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente. En la actualidad, cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio han sido liberados en operaciones activas desde principios de septiembre. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ucrania anuncia la recaptura de nuevos territorios en su contraofensiva en contra de los eslavos. Para lograr los objetivos de la Operación Militar Especial para Liberar Donbass, se tomó la decisión de reagrupar a las tropas rusas estacionadas en las regiones de Balaklija y Siun para reforzar los esfuerzos a lo largo del frente de Donetsk. Política alemana le canta la tabla al canciller Olaf Scholz y le dice que Alemania es estúpida por retar a Rusia. Y exministra austríaca le echa la culpa a Europa de ser la causante de la crisis energética en el continente. Cientos de columnas de vehículos blindados van rumbo a Ucrania desde Alemania procedentes de Estados Unidos. Ya les tengo todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchísimas gracias por su audiencia. Y aquí está el contexto de las noticias. Estas son las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, saludo cordial para todos. Qué complicado está hablar de lo que está sucediendo en el este de Ucrania, sobre todo por el mar de información que se encuentra en la web. Pero debemos hablar en base a informes verídicos. Hay que tener en cuenta que Ucrania está lanzando una contraofensiva que va en contra de los rusos en Kharkov. Luego de la contraofensiva fallida en Kherson, el ejército de Zelensky ha avanzado tomando el control de varios asentamientos que estaban siendo controlados por los eslavos. Según informes del gobierno de Ucrania en las últimas horas, Ucrania reivindica su victoria en Kharkov. Tras la retirada o el repliegue de las fuerzas eslavas de la línea del frente, esto lo estuvo confirmando incluso el mismo portavoz de la defensa a cargo del general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia. Muchos analistas han catalogado esta decisión del repliegue como una derrota para los eslavos y una victoria para el ejército de Zelensky. Éxito que lo están logrando gracias a los ataques con las armas occidentales, los Haimars, que han sido suministrados para la resistencia de Ucrania ante los eslavos. Escuchen lo que ha dicho el presidente de Ucrania respecto a estos avances de la contraofensiva de Ucrania. Continúa el movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente. En la actualidad, cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio han sido liberados en operaciones activas desde principios de septiembre. Esta decisión de Rusia en las últimas horas de replegar sus tropas le ha merecido a la cartera de la defensa, incluso al mismo presidente Putin, muchas críticas en su país y a nivel internacional, pues nadie se esperaba que todo el movimiento de trapas y el gran desembarco de cerca de 10.000 soldados a la zona de Kharkov resultara en la retirada de su ejército y en el repliegue de las tropas en la zona del Donbass. Un ataque de distracción con el fin de reagrupar las unidades de estos puntos en el frente de batalla y evitar pérdidas de militares es lo que ha expresado la cartera de la defensa. Desde Ucrania y en base a muchos analistas han dicho que la guerra la está ganando el ejército de Zelensky. Pero si usted conoce el libro El Arte de la Guerra se dará cuenta de una amplia gama de visiones que hay sobre esta estrategia para disuadir al enemigo y triunfar. Aún no se sabe qué es actitud o cuál es el trasfondo de esta decisión que por demás ha sido trascendental en las últimas horas la que ha tomado el Kremlin y el Ministerio de la Defensa de replegar las tropas en el Dones y de ir a reforzar otros puntos en esta zona. Todo indica que la estrategia de Ucrania está haciendo efecto y ha puesto en el peor de los casos a los rusos que los están tildando de perdedores. Según informe desde medios rusos se ha producido una presión también política en el Kremlin en el mismo gobierno de la Federación Eslava que dirige Vladimir Putin. Expertos están estudiando, están analizando pero no entienden los objetivos o los movimientos tácticos del ejército de Siberia en la operación militar especial en Ucrania. Vuelvo y repito y esta información la ha confirmado el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia. Escuchen ustedes mismos las palabras del portavoz la estrategia de una contraofensiva rusa a la contraofensiva de Ucrania solo era de distracción. Otra de las razones que ha administrado la defensa es que la zona de Kharkov no tiene una estrategia importante para los rusos y que de paso pues de la razón para lanzar una contraofensiva e ir a recuperar esta zona. Así que lo que han hecho es abortar ese punto en los objetivos de la operación militar en el este de Ucrania. Según el informe que ha entregado en las últimas horas en el Ministerio de la Defensa de Rusia a cargo de Sergei Shoigu las bajas en contra de Ucrania tras su ofensiva en Kharkov y en Kherson le ha costado 3.500 bajas y un número indeterminado de personas que han sufrido lesiones. Sin embargo esta arremetida a las fuerzas ucranianas no los han detenido en su contraofensiva. Informes detallan que hay fuertes combates en el sur de Kherson se reporta que Washington ha proporcionado a Kiev información sobre puestos de mando depósitos de municiones y otros puestos importantes del ejército ruso durante todo el conflicto. Ucrania ha intensificado el intercambio de datos de inteligencia con Estados Unidos este verano cuando empezaron a planificar la contraofensiva realizada en los últimos días contra las tropas rusas en la región de Kharkov. Esto lo está reportando el The New York Times citando a funcionarios norteamericanos. Según la publicación Washington ha proporcionado a Kiev información sobre puestos de mando depósitos de municiones y otros puestos importantes del ejército ruso durante todo el conflicto. Sin embargo los ucranianos se han abstenido de revelar planes operacionales por preocupación de que pudieran poner de relieve debilidades y desalentar el apoyo continuo norteamericano señalaron desde el norte. Pero mientras Ucrania está ideando un plan para contraatacar a los rusos altos dirigentes en Kiev decidieron compartir información con Estados Unidos para ayudar a conseguir más resistencia. Un funcionario señaló en este contexto que los norteamericanos discutieron constantemente con Kiev las maneras de que Ucrania podría atenuar el avance ruso. Ucrania señaló esta semana que ha logrado avanzar en gran parte de la región se habla de unos 2.000 kilómetros. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado que se están replegando en la zona donde los ataques con armas occidentales han sido fulminantes pero han sabido prevalecer ante estas arrepentidas bravas del ejército ucraniano. Expertos militares hablan que los eslavos se mantendrán hasta que algo pase estarán al frente del control en el sur de Ucrania específicamente hablan en Kherson y estratégicamente aguardarán para forzar con ataques masivos e ir por el control de Nikolaiv y el puerto de Odessa además de seguir controlando los dos tercios de las zonas costeras de Ucrania que es el corazón de la industria y que tiene intereses vitales para los eslavos. Bueno es indiscutible el avance de Ucrania en Kharkov pero tengan en cuenta que allí no solamente es el sitio en el que se están dando disputas con el ejército de Rusia hay muchos puntos donde se está luchando a muerte recuerden que Ucrania intentó la contraofensiva en Kherson y allí las cosas no le salieron bien incluso no hubo mucha propaganda porque sencillamente allí el muro eslavo las tropas de Rusia fueron muy grandes y hicieron fracasar el intento de tomar esta zona en control aún siendo ayudados con los sistemas de misiles Heimars según el informe de los medios eslavos desde que inició los ataques contra ofensivos el ejército ucraniano ha sufrido bajas muy significativas dos zonas en disputa Kherson y Kharkov estratégicamente Kherson es más importante para los eslavos según analistas internacionales por eso el grueso de militares están allí en el sur de Kherson allí donde fracasó el intento de la contra ofensiva y por su parte Ucrania varió la estrategia y por eso decidió ir con un gran número de militares se habla más o menos de unos 40 mil desplegados en grandes y numerosos batallones que han dado la batalla y están haciendo retroceder a los rusos situación que ha obligado a Rusia a replantearse rápidamente para evitar graves pérdidas en sus filas y por eso decidieron realizar el traslado de tropas a través de helicópteros en el puente de aéreo de Kharkov y evitar destrucción y realizar el posterior reagrupamiento recordemos que Zelensky el 28 de agosto prometió a los ucranianos recuperar Kherson y la península de Crimea allí curiosamente no hubo información sobre los avances y luego se conoció por el mismo ministerio de la defensa de Rusia que toda la contraofensiva había fracasado y se había estancado teniendo un costo bastante grande para sus filas pues según lo informado desde el ministerio de la defensa de Rusia se estima que las bajas del ejército ucraniano asciende a por lo menos 4 mil personas desde que se inició la contraofensiva en Kherson han sido destruidos 190 tanques de batalla así como 200 vehículos blindados de infantería 150 vehículos blindados 100 vehículos de artillería así como fueron puestos fuera de servicio 118 vehículos multipropósitos así como 8 aviones de ataque Sukhoi 25 2 casas MiG 29 y también se habla de la destrucción de un helicóptero Mi 8 entonces la llegada ucraniana a territorio de Kharkov si es cierto e indiscutible pero escuchen bien las tropas se han desplegado en otros puntos que son estratégicos para los rusos y según lo que estamos investigando de analistas expertos militares es que la operación de distracción se hizo como tal pero para repeler las unidades ucranianas que están tomando Kharkov este periodista del Davo hace pocas horas entregó un nuevo reporte de la ofensiva controvertiendo algunos datos entregados desde Kiev sobre la contraofensiva que realiza el ejército dice que las fuerzas rusas les fue posible controlar la situación y dice que parte del ejército ruso logró estabilizar la situación en el cerco ucraniano que pretendía tomar Isium y se retiró a posiciones a lo largo del margen izquierdo del río Oskil y desde el desembalse según este informe de medios dice que el ejército de Kiev estaba conformado por mercenarios que trataron de romper la línea de la defensa en Krasnini pero fueron repelidos por fuego de artillería rusa y combate con armas pequeñas según este informe se habla de pérdidas significativas en Severanonex dice el medio que el enemigo no pudo avanzar al noroeste del Dovianx ni Skupianx al parecer las fuerzas ucranianas que pretendían tomar esta zona fueron atacadas con artillería pesada como resultado de los ataques de artillería con sistema de misiles por parte del ejército ucraniano en Kupianx la infraestructura de la ciudad y zonas residenciales estuvieron bajo fuego ucraniano siendo alcanzado por un misil el puente que conecta la parte oriental de la ciudad y la parte occidental sufrió pérdidas bastante graves en su infraestructura según el informe los soldados ucranianos lograron entrar a barrios de Kupianx y establecer sus posiciones y los soldados rusos defendieron desde la parte oriental del asentamiento y desde la margen izquierda del río y la zona industrial que de hecho es más grande que la misma ciudad de Kupianx que es un importante cruce ferroviario y muy estratégico para los rusos dice también el comunicador eslavo que el ejército ruso sigue atacando por tierra y aire las posiciones del ejército ucraniano y las bajas en las últimas horas ascenderían a 2.000 unidades debido a la fuerte arremetida que propuso el repliegue de las tropas rusas a el dones y fueron bajas importantes para el ejército ucraniano de acuerdo con el vocero ruso este fin de semana se ha llevado a cabo los últimos tres días de operación y reorganización de redespliegue en la república del dones ante lo que desde Kiev están asegurando que se trataría de un contraataque en este sentido tal y como lo está agregando el portavoz del ejército ruso Igor Konashinkov ha realizado una serie de maniobras de distracción y demostración con acciones reales de las tropas así mismo añadió que para evitar daños a las fuerzas rusas se llevaron a cabo potentes ataques de fuego con la fuerza aérea misiles y tropas de artillería contra el enemigo analistas están discutiendo diciendo que en qué estará fallando los rusos que hay detrás de todo este cambio de estrategia y por qué sorpresivamente Kiev ha podido avanzar tanto de esta forma pues también se conoce el avance de los ucranianos en la zona de Karbib ante el feroz ataque y avance de los ucranianos confirmado por el mismo portavoz de la defensa Konashenko según expertos militares el ejército ucraniano lo está asesorando desde el reino unido la OTAN que los están guiando y apoyando fuertemente con información inteligencia y con armamento logrando cortar el suministro en algunos puntos militares rusos y al punto que algunas tropas estaban desgastadas y tuvieron que removerlos antes de que pudieran ser eliminados por parte de las líneas enemigas tal parece que no tenían en cuenta el poder militar que pudieran conseguir los ucranianos con los occidentales y pudiera ser según lo están estimando los analistas que de pronto hubo confianza y subestimaron al enemigo y esto les está pasando factura son hipótesis de lo que se está manejando a través de los analistas y opinólogos por eso ante la desorganización en el frente de batalla que estaba luchando en contra de Ucrania en su contra ofensiva decidió replegarse el ejército ruso se habla de que pudiera tener hasta 40 mil soldados el ejército ucraniano los que están luchando en la contra ofensiva y esto pudiera decirse que puede ser un desacierto como también puede haber muchas razones detrás de toda esta estrategia de repriegue que está poniendo en el ojo del huracán a Putin y al mismo Kremlin les están pidiendo desde la renuncia hasta que declaren ya en el término de la distancia la guerra para que Rusia pase a otro nivel de utilización la razón es pues el suministro de armas avanzadas por parte de los gobiernos occidentales a Ucrania y en este sentido y a expensas de toda la ayuda militar de la OTAN a Ucrania pues Rusia necesitaría cambiar de niveles de lucha para evitar tener pérdidas mucho mayores en su ejército están diciendo los analistas habrá que esperar en las próximas horas y semanas como será la estrategia que va a utilizar Rusia para frenar la escalada ofensiva de Ucrania y de qué manera Rusia se las va a arreglar para no perder más territorios que viene controlando pues ya son más de 30 asentamientos conquistados por el ejército de Zelensky y esto va para largo miren este tema es el más reciente informe el ministerio de la defensa de Rusia estimó que en más de 4.000 personas que han perdido la vida y 8.000 heridos las bajas de las tropas ucranianas que sufrieron apenas en 5 días en lo que va en las áreas de Nikolai en Krivobrok y en Kharkov en el noreste de Ucrania este informe reciente en el momento en que estamos grabando este video hoy domingo el portavoz de la defensa Igor Konashenkov afirmó que han lanzado ataques con misiles rusos destrozando un campamento de la brigada 36 de infantería de la marina en Ucrania en el área de Nikolai el enemigo perdió más de 100 efectivos 15 medios entre vehículos y blindados más de 450 militares 12 blindados 3 sistemas de artillería un lanzamisiles múltiples 17 vehículos y otros medios según fueron destruidos en una quincena de localidades de la provincia de Kharkov en el noroeste durante los últimos 5 días según Konashenkov el ejército ucraniano ha perdido a cientos de soldados en el frente de Kharkov y en el de Nikolajiv Krivorov en total las bajas del ejército ucraniano en dicha zona superan los 4 mil y 8 mil heridos entre el 6 y el 10 de septiembre según las estimaciones últimas que acaba de reconocer el ministerio de la defensa de Rusia decenas de vehículos blindados estadounidenses fueron vistos en Alemania según el informe del diario avia.pro por el momento el equipo militar se encuentra en territorio de Alemania donde este último se encarga de las embarcaciones marítimas por destino a la vecina Polonia desde donde el equipo ya se ha transportado al territorio de Ucrania se habla de decenas de equipos militares aunque no se informa del suministro de estos últimos a Ucrania durante las últimas declaraciones que ha emitido el norte en las imágenes se ven decenas de equipos militares de blindados se habla de vehículos ligeros vehículos médicos militares camiones cisternas y otros equipos con el fin de que la próxima semana ya puedan estar en el territorio de Ucrania lo que indica el suministro continuo de armas a las tropas ucranianas por parte de Occidente la fuente publica esto pero deja de ser la primera entrega de este tipo lo que permite asumir a los editores de avia.pro que la escala de las armas enviadas a Ucrania requiere el desarrollo de medidas para contrarrestar esto en base a lo que está sucediendo en el este cabe señalar que el equipo militar estadounidense se utilizó activamente para avanzar con las fuerzas armadas de Ucrania en la región de Karbiv según avia.pro la sexta unidad de la planta nuclear de Saporoshi ubicada cerca de la ciudad de Nergodar en una región controlada por las fuerzas rusas ha sido apagada este domingo según indicó Vladimir Rogov miembro del consejo principal de la nueva administración militar y civil de la región durante los últimos días la única unidad operativa la unidad 6 ha estado funcionando en su capacidad se cerró durante toda la noche a las 3.45 ahora no está generando electricidad señaló las centrales eléctricas de Saporoshi se han apagado debido a los bombardeos de las tropas ucranianas y los daños en las líneas eléctricas el cambio constante del modo de funcionamiento y de los reactores y de las turminas pudo haber provocado el accidente aseguró Rogov lo que en su defecto en las últimas horas dio cabida para que Putin inste a Macron a lograr de que Kiev deje de atacar la central nuclear de Saporilla en un informe que da a conocer la cadena Sputnik este informe dice que el mandatario ruso subrayó con los bombarderos selectivos contra las infraestructuras civiles en el Donbass según Putin subrayó que las fuerzas de seguridad ucranianas con armas suministradas por los países occidentales siguen atacando con bombardeos masivos la infraestructura civil de las ciudades en el Donbass como resultado de lo cual los civiles sufren indica el comunicado se precisa que la conversación tuvo lugar por iniciativa del bando francés según el canelín Putin y Macron expresaron la disposición mutua de llevar a cabo un intercambio no politizado con la participación de la OIEA centrado en la situación en torno a la central ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener el futuro del diálogo entre el país y Moscú sobre temas abordados la central nuclear de Saporilla la mayor de Europa se encuentra en el suroeste de Ucrania cerca de la ciudad de Nergodar y desde el pasado mes de marzo permanece bajo el control de militares rusos durante los últimos días Rusia acusa a Ucrania de bombardear a diario las instalaciones de la planta Moscú agrega que su presencia militar en la central persigue evitar fuga de materiales nucleares y radioactivos presten mucha atención a esta información pues Alemania en las últimas horas es noticia porque una diputada le ha cantado la tabla a Olaf Scholf dice este titular de ispan tv que Alemania es la más estúpida por retar a Rusia está admitiendo una política que pone contra las cuerdas al canciller alemán en un debate sobre la economía del país que se realizó el 8 de septiembre una parlamentaria alemana ha cuestionado las políticas hostiles de su país hacia Rusia en momentos en que los precios de la energía siguen en alza en el país el gobierno alemania es el más estúpido en Europa por haber entrado en una verdadera guerra económica en contra del principal proveedor de energía Rusia criticó el jueves la diputada alemana de izquierda Sarah Wagenknecht el mayor problema es su grandiosa idea de lanzar una guerra económica sin precedentes contra nuestro proveedor de energía más importante dijo en declaraciones ofrecidas en el curso de una sesión del parlamento central de Alemania Wagenknecht describió el conflicto ucraniano como un delito y señaló las sanciones antirrusas de occidente que han tenido más consecuencias fatales para Alemania es más exigió el fin de la campaña de sanciones contra Rusia y la renuncia del vice canciller y ministro de economía de Alemania Robert Jave así mientras Gazprom está obteniendo ganancia récord que tan estúpido es eso dijo la política desde el inicio de la operación militar la unión europea y sus aliados occidentales han impuesto varias horas de medidas restrictivas y sanciones contra el país euroasiático incluido el embargo al petróleo y gas de Rusia lo que ha provocado una grave escasez de energía en el continente ante esta situación la izquierda alemana y diferentes zonas políticas del país siguen mostrando su desaprobación por la situación económica del país es más alemania recientemente ha sido escenario de protestas motivadas por los aumentos constantes de precios en todas las áreas de la vida cotidiana de otro ángulo Rusia advierte de sanciones de occidente que están echando más leña al fuego del conflicto y que pueden provocar una crisis energética y económica a nivel mundial en este mismo orden de ideas y línea en el contexto noticioso otra de las noticias que se da es desde Austria pues allí también han tirado a Europa de ser la provocante de la actual crisis energética dice la ex ministra de exteriores austriaca hablamos de Karin Canales destacó que el precio de la energía creció entre un 20 30 y hasta un 40 por ciento después de abril pero ahora su crecimiento alcanza un 400 por ciento madre mía la ex ministra de asuntos exteriores austriaca Karin Nails declaró que la crisis energética comenzó en Europa y fue provocada por las acciones de los propios políticos europeos cito las palabras teníamos una crisis en la energía eléctrica antes de que comenzara la crisis gasística es el resultado de la liberación de los últimos 15 y nosotros mismos Europa provocamos en este contexto Nails en cartera entre 2017 y 2019 destacó que el precio de energía creció entre 30 y 40 por ciento pero después de abril ahora su crecimiento alcanza un 400 por ciento de acuerdo con sus declaraciones el mercado fue orientado hace años para dar preferencia a las fuentes de energías renovables lo que causó desequilibrio el mercado de energía eléctrica a pesar de ser el papel de fuentes renovables de energía depende mucho del precio del gas incluyendo cuando la electricidad se genera más fuentes renovables indicó comentando las causas de la crisis energética la desministra dijo que los países europeos hicieron pocas inversiones en el sector del gas y el petróleo la oferta disminuye y la demanda se mantiene y después la pandemia incluso creciendo reitero el canciller alemán Olaf Scholz declaró esta semana que Alemania está preparada para un corte de gas por parte de Rusia hemos elaborado un amplio paquete de ayudas para apoyar a quienes no pueden afrontar fácilmente estos retos financieros afirmó el canciller anteriormente Alemania preparó una línea de ayuda por un valor de 65 mil millones de euros alrededor de 64 mil 350 millones de